Carlos Gutiérrez, asesor de videojuegos y app. No sé si a ti te pasa igual que a mí, pero cuando yo veo los pies de una mujer limpiecito, las manos limpiecitas, eso significa la delicadeza que hay en otros lugares. Los viejos tuyos, tus abuelos dicen que una mujer con los pies limpios, destacados, significa que es pureza y limpieza en todos los sentidos. En Instagram he podido ver varios videos de mujeres con esos pies preciosos que los voy a compartir con ustedes. Eso es un fetichismo, dicen que es un fetichismo el hombre cuando se vuelve loco con los pies de una mujer. Pero a mí me gusta ver la limpieza en una mujer y si empieza por los pies, me imagino cuando yo llegue a otro sitio, a downtown, lo rico que debe ser. Voy a compartir con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!